¿Qué son los dinoflagelados y cómo se hacen plaga en nuestro acuario? Los dinoflagelados son unos microorganismos protistas, los llamamos protistas porque no los podemos encasillar en el reino animal ni tampoco en el reino plantae que siempre van a estar presentes en nuestro acuario marino, siempre van a estar presentes porque son microorganismos que van a vivir siempre en la columna de agua salada dentro de que los dinoflagelados siempre van a estar presentes en nuestro acuario debemos de entender que hay más de 2.500 variedades y que dentro de esas 2.500 variedades hay dinoflagelados benignos y dinoflagelados malignos que son los que van a causar plaga en nuestro acuario y que liberan unas tosinas, unas palitosinas que son las que van a terminar asfixiando a nuestros corales y por tanto causándonos un problema importante un gran ejemplo y claro ejemplo de lo que serían dinoflagelados benignos son por ejemplo las zosanteras que todos conocemos como esas alguitas que mediante la fotosíntesis dan azúcares a nuestros corales para que nuestros corales se alimenten esto es importante saberlo porque existe mucha controversia a la hora de que por ejemplo hemos utilizado agua de mar o hemos cogido un coral que contenía dinoflagelados o hemos introducido un pez en nuestro acuario y no le hemos pasado la cuarentena adecuada y que por eso tenemos el problema con los dinoflagelados esto no es cierto porque vuelvo a reiterar y a recalcar que los dinoflagelados son tan presentes en nuestro acuario marino como por ejemplo lo pueden ser las bacterias nitrificantes, desnitrificantes o cualquier tipo de organismo que habite en una hábita marina por tanto debemos entender que siempre van a estar presentes en nuestro acuario marino la manera en la cual van a hacerse plaga, fácil ahora mismo por ejemplo todo el mundo está con la psicosis de que tengo dinos, tengo dinos, madre mía esos son dinos, tenemos que desmontar el acuario porque es que se me he infectado de dinos es que he utilizado agua de mar, es que le he comprado un coral a este y no cuida bien tranquilos, tranquilos porque a ver en realidad la culpa no es de haber introducido agua o de haber cogido un coral que estaba en mal estado o de no haberle hecho una cuarentena a un pez la culpa es nuestra, la culpa es nuestra porque básicamente esto se da ahora y no se daba hace 4 o 5 años porque hace 4 o 5 años no teníamos tantas resinas antinitratos ni fosfatos no teníamos biopelet para de alguna manera quitar atos en el acuario no teníamos por ejemplo todas las cosas como el skimmer que hacen que nuestro ecosistema cada vez esté más limpio y más estéril y todo esto es el detonante para que los dinoflagelados colonicen nuestro acuario todo esto es el detonante porque cuando nosotros tenemos básicamente unos parámetros adecuados y equilibrados tanto de nitratos como de fosfatos vamos a tener en nuestro acuario marino anfípodos, microfauna, infauna, copépodos, rotíferos, otros microorganismos que van a luchar contra los dinoflagelados en competencia con el alimento si nosotros tenemos el acuario demasiado estéril y llevamos los nitratos y los fosfatos hasta límites casi inapreciables estamos poniéndole en bandeja de plata a los dinoflagelados tóxicos el hecho de que colonicen nuestro acuario por tanto es importante tener en cuenta esto es importante tener en cuenta que no podemos crear desbalances súper grandes a la hora de tener una bajada o subida importantísima de nitratos y fosfatos no podemos coger y tener el acuario casi estéril a la hora de hablar de macros como por ejemplo hacemos cuando queremos conseguir unos colores más bonitos para nuestras acroporas y de esa manera conseguiremos que los dinoflagelados tóxicos no se hagan plaga en nuestro acuario por esta parte hemos entendido que son los dinoflagelados como están presentes en nuestro acuario que no es lo mismo que como los introducimos en nuestro acuario y en el vídeo siguiente vamos a aprender a como diferenciarlos